Muy buenos días, en el ánimo de poder ir manteniendo el horario y la lógica de un día que estará pesado, largo y completo. Antes que nada, quisiera agradecer a todos su presencia, desde luego al doctor Pedro Salazar, a la maestra Fabiola Navarro. Damos inicio, vamos a dar inicio a un seminario en donde creo que la realidad se impone a pensar o nos impone a pensar qué es lo que está sucediendo y va a suceder en México a partir de los resultados electorales del primero de julio. Hemos convocado a este seminario del hartazgo antisistema a la construcción de una nueva gobernabilidad, de dónde vendrán los contrapesos, tratando de encontrar un hilo conductor en todas las relaciones que necesariamente en una democracia entabla la cabeza del Ejecutivo con diferentes actores, con los partidos políticos, con el Congreso, que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, desde luego con la Suprema Corte de Justicia, con actores sociales como son los empresarios, la sociedad civil, con los medios de comunicación. En fin, tratar de entender la dimensión del cambio que decidió México a partir del día primero de julio y de ahí entender que ahora es responsabilidad de todos, académicos, actores sociales, poderes de la Unión, por supuesto, construir una nueva gobernabilidad, pero una gobernabilidad democrática y con contrapesos. La idea era precisamente empezar a pensar algo que seguramente tendremos que pensarlo y repensarlo a lo largo de todo el sexenio antes de que tomaran posesión el nuevo Congreso, justamente como para abrir boca y a espacios de reflexión. Sean ustedes bienvenidos y les agradecemos mucho que estén aquí para acompañarnos en dos días de reflexión, con diez mesas y cerca de cuarenta ponentes y, por supuesto, con nuestro ponente estrella, el director de este instituto, en una conferencia magistral. Muchas gracias, Pedro. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Creo que María ha hecho una buena síntesis de los motivos que nos convocan, de lo que esperamos poder platicar durante estos días. Y no le quitaría más tiempo, porque para nosotros es motivo de mucho gusto tener, inaugurar el seminario con una conferencia magistral a cargo del director de este instituto. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias, María. No sé si será magistral la conferencia. Sé que diré algunas cosas en los próximos minutos. Gracias a todas y a todos por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan y que nos ayudan a darle una amplia cobertura a esta actividad, que para nosotros es muy importante. Yo, antes de leer lo que he escrito para esta ocasión, quiero en verdad felicitar y agradecer a María Marván y a Fabiola Navarro por esta iniciativa. Debo decir que anticiparon los cambios que vendrían con mucha inteligencia, como suelen hacerlo, y programaron desde hace ya algunas semanas una serie de reflexiones y mesas que tendrán lugar en estos dos días, que creo que nos ayudarán a todas y a todos a entender mal que bien cuál es el panorama de lo que sigue y, sobre todo, cuáles son las vetas y caminos a través de los cuales podemos ir consolidando en este cambio instituciones propias de un Estado constitucional y democrático, que es la aspiración que desde hace décadas nos hemos dado los y las mexicanos. Entonces, muchísimas gracias. No digo más, porque lo que tengo que decir lo diré ahora en estos minutos, y si no tiene inconveniente pasaría ya para leer de pie, porque es un poquito menos aburrido para ustedes escucharme parado que sentado. Entonces, bueno, eso creo. Permítanme la obviedad. Estamos ante un momento de cambio político que es histórico, que es relevante y que es delicado. Es histórico por lo que todos sabemos. Finalmente, después de un largo proceso de transformaciones institucionales, la izquierda ganó las elecciones en México. Es relevante por lo que eso significa y por las transformaciones que podría desencadenar. Es delicado porque, como en todo periodo de cambio, son previsibles desajustes, algunas desestabilizaciones y probablemente expectativas frustradas. Pero lo cierto es que, a juzgar por la situación en la que estamos desde hace años y hasta ahora, el cambio que se avecina es una oportunidad digna de tomarse en serio y de aprovecharse. El estado de crisis profunda y permanente en el que hemos vivido requería de un horizonte de futuro. El pasado y el presente se entramparon en un amasijo de desencanto, violencia, corrupción y elitismo que no era sostenible. Por eso, es positivo que ahora podamos hablar de lo que seguirá, mirar hacia adelante. Si habrá o no una cuarta transformación y, en su caso, cuáles serán sus derroteros, es una cuestión en vilo, pero el solo hecho de que podamos imaginar que hay algo más allá de la desazón es una buena noticia. Sin embargo, valga la obviedad, no cualquier cambio es bueno. Las democracias, porque nosotros vivimos en una democracia, se modernizan o involucionan en autocracias. Los estados constitucionales, porque nosotros hemos construido un estado constitucional, se fortalecen o padecen retrocesos absolutistas. No porque sea un lugar común debemos dejar de recordarlo. Lo que ha pasado en los Estados Unidos de Norteamérica es un ejemplo emblemático del desmoronamiento de ideales, símbolos y, lo peor, instituciones que parecían imbatibles. Lo mismo, pero con consecuencias, al menos por ahora menos nefandas, sucedió en Alemania en los tiempos de la República de Weimar, que era democrática, parlamentaria, liberal y social al mismo tiempo, y tras de sí llegó el nazismo y sus horrores. Pero la visión pesimista del cambio también tiene contraejemplos. Pienso en la Sudáfrica de Mandela, que desde entonces, y por fortuna, no sin algunos problemas hasta ahora, dejó atrás un régimen de segregación, racismo y discriminación hacia un modelo de sociedad multicultural, integrada y democrática. También pienso en diversas naciones latinoamericanas, cuyo presente no está exento de problemas y de vicisitudes, pero que lograron dejar atrás estados autocráticos y autoritarios para armar estados democráticos, en los que las disputas y las gestas políticas que antes se dirimían con las armas, ahora se dirimen a través de las urnas. Hay muchos más ejemplos y creo que es en ellos en los que debemos inspirarnos para imaginar el cauce de lo que viene. Y no es que sea yo un optimista por naturaleza, lo mío bobianamente es el realismo insatisfecho. Pero no tengo ni auspicio razones por las cuales debamos tirar la toalla antes de entrar al combate con una realidad que ha demostrado ser obstinadamente injusta, violenta e inigua. La historia, los ejemplos demuestran que la realidad puede transformarse y no tenemos por qué claudicar ante la oportunidad de hacerlo. Hay muchos factores que explican los momentos de cambio. A veces, un solo evento, el asesinato de un gobernante, un atentado terrorista, una catástrofe natural, pueden desencadenar un momento de fractura. En otras situaciones, la causa crítica reside en procesos complejos que se van acumulando calladamente a lo largo del tiempo y que en un determinado momento se hacen insostenibles. Considero que en México hemos llegado a una situación crítica en materia de violencia, violaciones a derechos humanos, corrupción, etcétera, porque fuimos indolentes ante hechos y decisiones inaceptables. La irresponsabilidad se hermanó con la cevicia y el resultado han sido muertes, desapariciones, abusos, fortunas malhabidas, entre otras calamidades. Por lo que se refiere al destino de los cambios, también tenemos que pensar que son producto de eventos multifactoriales. La situación y el tipo de régimen que se desmorona, las características y los humores de la sociedad, la personalidad de los líderes o del líder que encausa la transformación, los factores económicos e incluso el entorno internacional pueden influir o ser determinantes para trazar la ruta de lo que resultará de las transformaciones. En realidad, todo eso y algunas cosas más son importantes y deben tomarse en cuenta. En el México contemporáneo, hemos vivido momentos críticos de naturaleza diversa, en 1968, en 1988, en 2006, por citar algunos momentos emblemáticos. Y mal que bien, hemos logrado mantener la senda democrática, pero no hemos atendido la desigualdad y perdimos la paz social en el camino. Tengo la convicción de que, a pesar de los males que nos aquejan y que he venido enumerando, México no es un Estado fallido gracias a su diseño y operación institucional. Las elecciones se celebran puntualmente, el principio de no reelección presidencial se respeta sin cortapisas, el Banco de México ejerce su autonomía, la Suprema Corte controla la constitucionalidad de las leyes, se observan los procedimientos legislativos para reformar a la Constitución y así sucesivamente. Por eso, vale la pena indagar las particularidades y potencialidades del diseño institucional que tenemos en este momento crítico y de augurios de cambio. No me adentro en los debates teóricos, relevantes y ingentes, sobre el peso y el impacto real de las instituciones en el cambio social. Me limito a sostener que, entre otros factores, como ya he adelantado, las instituciones cuentan. De hecho, son necesarias para administrar la convivencia y para impulsar transformaciones sociales y políticas. El punto banal que me interesa advertir es que los diseños institucionales pueden ser muy diversos. Por eso hablamos de regímenes políticos, formas de gobierno, formas de Estado, modalidades dentro de cada una de estas categorías y así sucesivamente. Y lo hacemos además en todos los casos en plural. En lo personal, siempre he apreciado lo simple y útil de la distinción que propuso Hans Kelsen para organizar la discusión. Existen autocracias y democracias. Ambas tienen modalidades, pero entre los dos conjuntos la distinción pasa por una cuestión crucial. En las primeras, las decisiones se imponen a los destinatarios sin considerar su opinión. En las segundas, en las democracias, los destinatarios de las normas colectivas participan de una o de otra manera, directa o indirecta, en su creación. Con ello, no se agota ni se abarca todo el debate sobre arreglos institucionales. Por ejemplo, no se resuelve la diferencia entre Estados centralistas o federados, pero se ordena un factor clave en la distinción entre formas de organización política. ¿Los gobernados son súbditos o somos ciudadanos? La adopción de esas decisiones es producto de un proceso institucional, ello al menos en las sociedades complejas. Por ello, la manera en la que se ordenan y se organizan los procesos decisionales sí es importante. Ello sugiere considerar la variable jurídica, en particular la dimensión constitucional, que sirve para diseñar dichos procesos. Las constituciones son, precisamente, instituciones que en la mayoría de los estados modernos, sean o no sean escritas, organizan la distribución de las competencias para adoptar las decisiones colectivas, o también pueden servir para concentrar esas facultades. En cualquier caso, las constituciones son conjuntos de normas, eso decimos los juristas, que establecen en lo fundamental los derechos y obligaciones de las personas, las reglas que determinan la relación de estas con los poderes públicos, la forma en la que esos poderes se organizan, articulan y funcionan, y los principios que otorgan identidad a un Estado determinado. Por ejemplo, determinan si este será confesional o laico, centralista o federal, democrático o autocrático. De ahí deriva otra distinción fundamental. Existen Estados con poderes limitados y Estados con poderes absolutos. Las constituciones modernas se aferran al texto del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. Una sociedad, dice ese artículo, en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene constitución. Los juristas modernos se aferran a esta definición para sostener que sólo los Estados liberales modernos, liberales en sentido político, no en sentido económico, tienen constituciones. Creo que es una tesis sugerente, pero con un sesgo ideológico pesado. En realidad, nos guste o no, también los Estados absolutos, en sus múltiples formas y manifestaciones, tienen algún tipo de constitución. ¿Acaso alguno de ustedes dudaría que la Rusia de Putin, a pesar del peso del autócrata, tiene normas que definen al Estado, organizan al poder y determinan su imperio sobre las personas? En Rusia también hay una suerte de constitución. Por eso es importante determinar por qué modelo constitucional optamos por decantarnos. Creo que debemos tomar postura. ¿Qué tipo de arreglos institucionales nos convencen? De la opción que adoptemos dependerá el tipo de sociedad en la que viviremos. Y valga la obviedad, existen sociedades libres en las que las personas ejercen su autonomía y deciden cómo quieren vivir, y existen también sociedades autoritarias y opresivas en las que los modelos y formas de vida están condicionados por los arbitrios del poder. No es lo mismo Canadá que Corea del Norte. Sirvan los extremos para ahorrar explicaciones. En lo personal, valoro los Estados democráticos y constitucionales porque son los únicos, al menos que conocemos hasta ahora, en los que es posible ejercer nuestras libertades negativas y positivas. Sólo bajo esos arreglos institucionales es posible hacer sin impedimentos y participar con autonomía. El punto es que tanto la democracia como el constitucionalismo son instituciones que demandan diseños y arreglos normativos específicos. Para que exista esa forma de organización social y política, un Estado democrático constitucional, es necesario algo más que voluntad popular y compromiso del gobernante. Por el lado de la democracia es bien sabido que lo que se necesitan son reglas que permitan elecciones libres, potencialmente competitivas y con resultados transparentes y ciertos. Ello incluye el respeto del derecho de las minorías a competir y eventualmente ganar. Por el lado del constitucionalismo, retomo ahora sí ese artículo 16 de la Declaración Francesa, tan mencionado en el debate constitucional contemporáneo. Para tener una constitución moderna que pueda ascribirse al paradigma del Estado de Derecho, ésta debe recoger y garantizar derechos humanos y, como garantía para los mismos, separar a los poderes. La Constitución mexicana responde a ese modelo. Desde 1917, aunque como quedó asentado en el discurso de Benistiano Carranza al presentar el proyecto de reforma constitucional, a la Constitución de 1857, se apostó por un presidencialismo fuerte, en el texto constitucional quedó afirmada la separación de los poderes y el otorgamiento de derechos, en ese entonces llamado garantías individuales, a las personas. Con los años, se fortaleció el principio de la separación y se amplió el catálogo de los derechos. En ese sentido, la crisis de la que debemos salir no es producto de la Constitución y de su diseño, sino del deficiente acatamiento constitucional. El problema no está en el diseño institucional, sino en su inobservancia. En primer lugar, por parte de los agentes y funcionarios estatales que deben seguir, sin omisiones, su actuación al principio de legalidad. Es decir, deben ejercer sus competencias sin titubeos y sin excesos. Enrique Quintana lo ha recordado bien y claro en estos días. El Poder Judicial y los órganos con autonomía constitucional tendrán una responsabilidad crucial en la coyuntura política que vivimos. Nadie objeta, y al menos yo no critico ni cuestiono, la contundencia del triunfo del nuevo titular futuro, del Poder Ejecutivo y del Grupo Legislativo, con el que legítimamente, porque así lo decidieron las y los ciudadanos, contará. Además, por primera vez desde 1997, su partido gobernará también la capital del país. Así que algunas de las aquellas llamadas facultades metaconstitucionales por Jorge Carpizo, del presidente mexicano, en tiempos pasados, podrían reaparecer. Si eso sucede, no será culpa del presidente electo y su gabinete, sino de las omisiones de quienes tienen la responsabilidad de impedirlo. En el interés genuino del presidente, estará a ejercer el mayor poder posible para impulsar sus propuestas y sus proyectos. Los límites de esa aspiración son sanos y necesarios en toda democracia constitucional y tendrán que provenir de los órganos de control constitucional, porque el nuevo gobernante tendrá mucha incidencia en las instancias de representación democrática. Los titulares de los órganos constitucionales autónomos, entonces, tienen una responsabilidad histórica. Lo único que deben hacer es ejercer con responsabilidad y con firmeza las atribuciones que la Constitución y las leyes les otorgan, ni más ni menos que eso, regular, administrar, coordinar, organizar, sancionar y así sucesivamente. Los asuntos de su competencia sin confrontar, pero también sin rendirse. La coyuntura es particularmente interesante porque los nombramientos de la mayoría de esos funcionarios son previos a la elección y ninguno fue propuesto o impulsado por el nuevo gobierno. Así que podrán y deberán ejercer su autonomía con una holgura inusitada y si no lo hacen, tendrán que asumir su irresponsabilidad histórica. Algo similar sucede con el Poder Judicial. Pienso ahora sólo en el ámbito federal y en particular en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, México necesita, como pocas veces en su historia, a un Poder Judicial fuerte, independiente, imparcial y capaz. Su misión será ejercer un poder contramayoritario, legítima y genuinamente contramayoritario, para frenar lo que deba contenerse, sobre todo en materia de derechos y de libertades. La confrontación no es inevitable porque el nuevo gobierno puede autocontenerse y autolimitarse, pero si ello no sucede, entonces los jueces serán indispensables. Ya lo decía Maquilam, la única institución esencial para defender el derecho siempre ha sido y todavía es un Poder Judicial honesto, hábil, preparado e independiente. La complejidad de nuestro diseño constitucional merece ser tomada en cuenta cuando pensamos en los desafíos que supone salir de la crisis en la que estamos. Esto es así porque ese es el entramado con el que deberá operar el gobierno que busca y aspira y propone genuina y legítimamente eso que ha llamado una Cuarta Transformación. En México, además de la tradicional separación de los poderes en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, optamos por un diseño federal. Asimismo, apostamos por el federalismo con presidencialismo, lo cual existe en Estados Unidos, pero arroja un diseño que puede ser difícil de operar por las tensiones que emergen entre los titulares de los poderes ejecutivos. Ello, sobre todo en democracia, en donde los partidos políticos de pertenencia pueden ser distintos. Pero además, desde hace algunas décadas, como ya lo he dicho, se optó por dotar de autonomía constitucional a instituciones que realizan tareas clave y que antes eran facultades del poder ejecutivo. Estas instancias, como lo indica el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, se encuentran, cito, en una condición en la que para ciertas cosas no dependen de nadie. Fin de la cita. Por su autonomía, tienen la capacidad, en tanto sujetos de derecho, para establecer reglas de conducta para sí mismos y en sus relaciones con los demás, obviamente dentro de los límites que la ley señala. Las áreas en las que operan estas autonomías constitucionales son de gran relevancia. Política monetaria, organización electoral, estadística e información, protección no jurisdiccional de los derechos humanos, transparencia, competencia económica, medición de la pobreza, telecomunicaciones, evaluación educativa y así sucesivamente. Todas materias muy relevantes para el funcionamiento del Estado mexicano y suponen un potencial acotamiento, un potencial contrapeso de los poderes de la Unión, en particular del Poder Ejecutivo. Lo mismo valdrá si es que pervive, se reglamenta y se pone en funcionamiento para una institución clave, como lo es la Fiscalía General de la República, que también goza constitucionalmente, aunque no en los hechos de autonomía constitucional. He dicho que el acotamiento al Poder Ejecutivo es potencial, porque aunque el diseño institucional se oriente en esa dirección, el acotamiento efectivo depende de la toma de decisiones y del ejercicio de las facultades que tienen a su cargo estos órganos autónomos día tras día. La autonomía es un atributo, pero sólo se convierte en un límite a los demás poderes, en particular al presidencial, cuando se ejerce con responsabilidad. Es verdad y es muy interesante que el texto del artículo 80 constitucional, que no se ha modificado en 102 años, y de hecho persiste desde la Constitución de 1824, pasando inalterado por la Constitución de 1857, dice lo siguiente, se deposita el ejercicio del supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Fin de la cita. También es cierto que si observamos las materias constitucionales de manera comparada, el capítulo dedicado al Poder Ejecutivo no ha sido modificado de manera destacada. En comparación, tan sólo el artículo 73 constitucional, que contiene las facultades del Congreso de la Unión, hasta marzo de 2017, había sido modificado en más de 78 ocasiones. Es decir, las normas relacionadas con el Poder Ejecutivo se han mantenido relativamente estables y fijas, a pesar de las decisiones jurídicas y políticas a través de las cuales se fueron creando las autonomías que ejercen facultades que otrora tuviera a su cargo el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo en el régimen constitucional mexicano, como ya lo decía, sí se ha transformado por dos vías. En primera instancia, los cambios políticos e institucionales que fueron desmontando aquellas facultades metaconstitucionales de Carpizo y aquellas decisiones políticas con efectos jurídicos directos en la esfera de facultades del presidente, como ya he insistido reiteradamente con la creación de los órganos constitucionales autónomos. Esto no implica sostener que el poder del presidente sea marginal. El presidente en México tiene mucho poder y está bien que así sea. Controla el presupuesto, las Fuerzas Armadas, a la burocracia, pero sí implica que existe un acotamiento institucional, porque así lo hemos decidido, así lo hemos querido y por eso hemos apostado, que si todos los actores, incluyendo al propio titular del Ejecutivo, ejercen de manera responsable sus atribuciones, pueden causar la cuarta transformación por la senda republicana del constitucionalismo democrático. Cito. No habré de entrometerme en las resoluciones que únicamente ustedes competen. Dijo a los jueces el día en el que recibió su constancia como presidente electo el futuro presidente de México. Y remató, el presidente no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes para presionar a quienes imparten justicia. Y después reiteró, en mi carácter de titular del Ejecutivo Federal, actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y a la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos. Ofrezco, dijo, a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. Fin de la cita. No sabemos si el presidente electo honrará este compromiso, pero sí sabemos que se ha comprometido a respetar a quienes deberán ser sus pesos y contrapesos y que con ello promete ajustar su actuación a lo que mandata la Constitución. Esa es una buena noticia, una enhorabuena con cautela, pero una enhorabuena merecido. Si cumple, como esperamos que lo haga, la cuarta transformación que ha propuesto iniciará con el pie izquierdo, como dicen que será para el bien de todos en este caso. Muchas gracias. Y me piden que inaugure formalmente. Les pediría, por favor, que se pongan de pie, y siendo muy puntuales, a las 9.54 de la mañana, de este miércoles 22 de agosto, agradeciendo y felicitando de nueva cuenta a las organizadoras. Gracias, María. Gracias, Fabiola, de esta actividad. Agradeciendo a mis colegas que están también aquí, que participarán, y por supuesto a todas y a todos ustedes, declaro formalmente inaugurado este importante seminario que tendrá como finalidad a lo largo de diez mesas realizar un análisis precisamente de cuáles serán los escenarios de relación posible del futuro gobierno con otras instancias, no solamente constitucionales, sino también sociales, empresariales, económicas, de nuestro país en los próximos años. Decía con razón Max Weber que la cátedra no puede ser ni de los profetas, ni de los demagogos. Nuestra misión es hacer un análisis objetivo a partir de lo que vemos. No pretendemos desde aquí adivinar qué sucederá, pero sí prever los escenarios de lo que podría suceder y esperemos en verdad que lo que suceda sea para el bien de todos y de todas en este país. Muchas gracias y con permiso.